¿Qué es el tronco muerto? ¿Qué es el tronco muerto del tío catalán? Y venga niños, pegadle de bastonazos al tronco. Y empiezan los niños con una canción tradicional navideña de aquí. Tío, tío. Hay varias versiones. Caga, turró, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, ya os lo estáis imaginando. Le dan golpes para que el tío, ese tronco, suelte algo que tiene en su interior. Sí, como si estuviese animado. Pues bueno, esta tradición tan de aquí y tan pagana, ya veis sus procedencias. Pero lo curioso es que, claro, todo esto, el catolicismo, ya lo veis, lo ha absorbido. Pero ahora lo que me importa de aquí es que cojamos la connotación árbol de pino como símbolo de Nimrod. Por supuesto, si hay piñas, ¿qué connotación tendrán? Lo mismo. Y además, ¿en qué forma? Pues bien, ya veremos qué formas tienen todo esto. Ahora lo que vais a ver son alguna serie de páginas, ya sabéis, del lado precisamente no muy divino, en las cuales se habla mucho sobre la glándula pineal. Y de esta página extraemos toda una explicación que os voy a leer. La glándula pineal produce un compuesto llamado DMT, dimititriptamina, el alucinógeno más potente conocido hasta ahora, el DMT responsable de la visualización de imágenes en estado de sueño. Es tan potente que puede llevar la conciencia del ser humano a través de viajes en el tiempo y las dimensiones. Aquí hay que matizar. Mirad cómo sobre una base científica cierta, automáticamente dan una explicación esotérica que no es así. Sí que se aprovecha ese estado para poder ver imágenes, pero desde luego nadie viaja a través del tiempo y las dimensiones en el sentido que ellos están diciendo aquí. En el estado inmediato antes de la muerte se produce gran cantidad de DMT. Por eso se le atribuye la capacidad de ingresar la conciencia en dimensiones superiores, observando seres inmateriales y ángeles luminosos. La DMT logra estados místicos espontáneos al nacer en estado de reposo y al desencarnar activando la clarividencia. Ya veis una vez más, siempre cuelan lo suyo, pero bien. Ya sabéis que hay una base cierta. Para algunos la energía pránica o de la vida circula dentro de la glándula pineal y es una antena receptora que incluso puede llevarnos al pasado y al futuro. Una vez más, démonos cuenta que está diciendo algo como antena receptora que nos da ya un matiz de nuestra conexión con Dios, etc. Pero que luego ya empieza, una vez más, a hablarnos como de una capacidad que todos los humanos podemos llegar a tener impresionante. No, esto no va por aquí. Ya sabemos que quien produce ciertas cosas no es precisamente Dios. Luego, además nos dicen cómo regenerar este portento divino. Existen varios métodos para revertir el proceso de deterioro de la pineal, tales como imágenes 3D y frecuencias de sonido especiales, las cuales contienen notas clave. Esto ayuda no solo a abrirla, sino también a activarla para continuar el proceso de evolución de la conciencia de todos los seres del planeta. Movimientos especiales, adecuado reposo, alimentación especial que ejercita la pineal, produciendo fotosíntesis glandular a través del sol, sistema que está siendo estudiado por la NASA en la actualidad. ¿Os dais cuenta qué pupurri de cosas? Pero todo para que la gente se ponga a querer abrir esta glándula pineal y dar acceso a lo que creen que es la gran luz, que en verdad son las grandes tinieblas de Satanás y que hace que la gente quede totalmente atrapada. ¿Nos querías decir algo, Ángel? Vale. Por esta razón, la terapia de sonido se coloca a la vanguardia de la medicina holística. Como un método poderoso para equilibrar la energía humana, activando los principales centros de comando desde el cerebro humano. Ya ves qué tipos de terapia. Frecuencias, sonidos. De otra parte, la melatonina, hormona producida por la pineal, cuya deficiencia se produce por insomnio y depresión, está presente en unos alimentos como avena, maíz, tomates, patatas, nueces, arroz y cerezas. Alimentos que se pueden consumir en buenas dosis. Mirad una vez más, ¿eh? ¿Qué tipo de dieta es esto? Más vegetariana imposible. ¿Y qué consigues con una dieta vegetariana? Pues que la melatonina, esa hormona producida por la pineal, vaya a la mar de bien. Por tanto, te abre. A lo bueno o a lo malo, ¿eh? Eso ya va a depender de lo que tú quieras. O donde te pongas. A ver. La melatonina se genera en estado de sueño. O sea, la melatonina la generas cuando sientes sueño. Y la melatonina es la que te hace relajar el cuerpo y dormir. Por lo tanto, es necesario el dominio de la melatonina para disminuir el sistema de activación reticular, que hablamos alguna vez, que es el filtro que nos protege contra las entradas directas al subconsciente. Si se genera melatonina, este filtro desciende. Eso se llama hipnosis. Si se consigue que la melatonina descienda en estado de vigilia, o perdón, que la melatonina aumente y el sistema de activación reticular se retraiga en estado de vigilia, tenemos hipnosis. Tenemos estado hipnótico. Lo que he comentado del tema de la música y de los sonidos y la generación de imágenes 3D. Estaréis hartos de que os diga que estoy preparando cosas. Sí, es cierto, y nunca las presento. Sí, no sé por qué. Se me solapan cosas y luego salen cosas nuevas y parece que son más importantes, pero supongo que un día habrá la oportunidad de presentarlo todo esto con detalle. Pero estaba preparando un tema de la música. Y hay una droga de la cual he estado buscando ahora el nombre y no me acuerdo. Lo siento, pero no me acuerdo. Lo podéis encontrar fácilmente. Hay una droga a partir de la cual consigue que los chicos, está muy potente en Japón, bajándose unas melodías de internet, consiguen unos efectos en su mente, cierran los ojos porque si no, no funciona. Se ponen auriculares porque si no, no funciona del todo. Entonces sienten ese sonido. Es un sonido que empieza con algo suave para que te relajes y la melatonina se segregue. Y va subiendo en tono cada vez más agudo, estilo música máquina, pero muy agudo, hasta que llega un punto que ellos empiezan a ver simulaciones 3D, simulaciones reales en su mente. Esto se consigue a través de los auriculares, teniendo una frecuencia diferente en cada oído. Como la frecuencia es diferente en cada oído, el cerebro tiene que generar un sonido propio para unificarlo. Y utiliza ese efecto que el cerebro genera propio para generar imágenes. Es muy parecido al 3D, a la visión 3D en cine, que te obliga a que el cerebro genere la imagen 3D. O sea que se consigue a través del sonido generar una hormona en el cuerpo a través de la estimulación de la glándula pineal, que envía señales al hipotálamo, etcétera, 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 que es el verdadero generador de las hormonas. Y total, te crea una hipnosis que los que hemos visto esos vídeos nos quedamos perplejos cuando vemos cómo reaccionan sus cuerpos. Es alucinante. Y hay uno que es el que más se ha vendido que se llama el Hades. El Hades. Hades. Si alguien ha leído la Biblia alguna vez, es el subsuelo, el rey del Hades. El lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Es el que más se descargan. Y ves las reacciones cuando lo están sufriendo, que es, bueno, ellos acaban y están como, bueno, están como si hubieran tenido un chute y eligen el tipo de chute que quieren meterse. No me acuerdo del nombre. Bueno, ahora lo buscaré y si lo recuerdo os lo diré. Pues bien, después de estas buenas explicaciones que ya nos estamos dando cuenta, cómo está totalmente todo ligado, nos sigue diciendo aquí, la melatonina interviene en la regeneración celular, propiedades inmunológicas que previenen el cáncer, cardiopatías, Alzheimer y depresión, entre otras enfermedades. La generación de antioxidantes que bloquean los radicales libres, que son responsables del envejecimiento. Regula la función del crecimiento y la pubertad. Mirad si es importante llevar una vida bien adecuada en todos los sentidos. ¿Entendéis ahora la importancia del dormir? ¿Cómo Satanás intenta que no durmamos bien, que no descansemos bien? Fijaros en la relación. Si no duermes, no generas melatonina. Y si no generas melatonina, no te regeneras, no se curan ciertas cosas que son sencillas de curar, inmunológicamente no estás en condiciones, etcétera, etcétera. Y mentalmente estás hecho un desastre. Por tanto, va a ser mucho más difícil que captes las cosas de Dios. Mirad si Satanás sabe eso y nos cambia horarios sobre los días, nos pone tecnologías que hacen que la gente se vaya a dormir tan tarde y que después se tengan que levantar temprano. Y por tanto, todos estos ciclos naturales están destrozando a la humanidad. Por las músicas que además se oyen durante el día, etcétera, etcétera. O sea, todo es un compendio realmente impresionante de cómo nos afecta. E-Doser se llama. E-Doser. Además tiene una web donde se explicarán exactamente cómo funciona el efecto. O sea, es alucinante cómo lo muestran sin más. Por tanto, sobre todo los que sois más jóvenes, si seguís las conferencias, que sé que sois muchísimos, no os pongáis en estas cosas. Porque solo por probar podéis ya terminar bastante mal. Vale, y esto no son bromas. En los templos antiguos de los sumerios y babilonios se rendía adoración a la pineal e incluso en el Vaticano. ¡Ay! Mirad lo que nos dice aquí y luego vais a ver. Podemos ver un monumento que tienen en forma de piña o pineal. También la portan los papas y en las paredes de las pirámides se encuentran los jeroglíficos. Esto lo podemos ver en la foto a continuación. Pues vamos ya por ello. Aquí tenéis. En la parte superior, ¿qué aparece? Como aquí nos dice, además en geometría sagrada podemos ver que el ojo de Oro se corresponde de forma exacta con todas las estructuras del cerebro. Y creo que se ve fantásticamente bien. Pero luego nos dicen diversas representaciones. Y mirad las fotos de la izquierda. Esto es todo. Bueno, tres de estas imágenes pertenecientes a Vaticano. La piña significa el báculo del papa y tiene un gran significado. Para la religión católica, hoy, significa el poder de Dios. Para la masonería, la visión del cíclope, dentro de la tradición egipcia, se le conoce como el ojo de Horus. Y en el mundo asiático, como el tercer ojo o centro de la clarividencia y la intuición. En terminología iniciática, se la conoce como la puerta del paraíso. Y aún el filósofo francés Descartes la definió como el asiento del alma. No está diciendo ninguna mentira. Todo lo que está diciendo aquí es verdad. Pero respecto a las...